¡Qué bueno! Muy buenas noches, República Dominicana. Contenta y complacida de estar una vez más en el show internacional a través de Cachicha, este programa que nos informa, que nos entretiene, que nos divierte y sobre todo que aporta nuevas informaciones para todos ustedes. En mi caso, que les hablo de belleza y trato de compartir mis tips con todos ustedes para que los aplican a su vida diaria. Chicas y chicos, que les encanta verse bien, estar en forma. Aquí les traigo un fabuloso jugo. Bueno, para muchos de ustedes es conocido el jugo verde. Es muy popular a nivel mundial por sus beneficios que aporta al organismo. Es ideal para las personas que quieren bajar de peso porque aporta muchísimos nutrientes al cuerpo y aparte desintoxica y depura al cuerpo. Estos jugos son preparados con plantas de hojas verdes. El color verde se debe a la clorofila, que es un nutriente que aporta muchísimos beneficios al cuerpo humano. También se puede agregar frutas verdes como la manzana, como la pera e incluso de otros colores como la piña. Además, también vegetales como la zanahoria, entre otros. Entre los múltiples beneficios que aportan al organismo está, primero, por su alto contenido en fibras y su bajo índice en calorías, aceleran el metabolismo haciendo que las personas que tienen sobrepeso puedan bajarlo de una manera eficaz. También tienen un efecto que hace que cuando el jugo verde llega al cuerpo humano, limpia la sangre y hace que te manifiestes el sistema inmunológico, que prevengas enfermedades, enfermedades virales como la gripe, entre otras. También tiene propiedades depurativas, te hacen ir al baño de una vez, desechan todas las sustancias del cuerpo de una manera súper fácil. Con la retención de líquido es excelente porque ayuda a eliminar ese líquido. Muchas mujeres piensan que es que están gordas, que tienen mucho sobrepeso. En realidad es retención de líquido. Entonces, estos jugos verdes los ayudan a que usted bote todo ese líquido que tiene retenido en su cuerpo de una manera fácil. Además, también con la inflamación. Ayuda también a mantener la salud renal, la salud hepática y a mantener un buen sistema cardiovascular. Aparte que son excelentes energizantes, excelente, dan mucha potencia al cuerpo, energía para hacer ejercicio, para hacer todas las actividades durante el día. Hay muchas recetas para hacer los jugos. En mi caso, la que yo prefiero es la de piña, pepino, limón y hojas de albahaca y hojas de lo que come Popeye, ¿cómo es? Espinaca. Espinaca, se me fue la palabra. Eso, yo lo mezclo todo en la licuadora hasta hacer una mezcla homogénea, sin grumos y la sirvo y me la bebo en ayunas. Para las mujeres que tienen sobrepeso, yo les recomiendo que lo consuman todas las mañanas, diariamente, para que de esta manera se acelere el metabolismo y puedan bajar de peso más rápidamente. Las mujeres que no tienen sobrepeso, dos o tres veces a la semana es suficiente. Estos jugos son súper fáciles de preparar, súper ricos y tienen múltiples beneficios que los ayudan a ustedes a bajar de peso, al sistema inmunológico, muchísimos beneficios que les aportan a su cuerpo. Así que a partir de ahora empiecen a aplicarlos en su rutina diaria y verán cómo mejorarán su cuerpo. Recuerden que eres lo que comes y todo eso se refleja en tu físico. Entonces, a partir de ahora, jugos verdes todas las mañanas. Mire, a mí me gustan mucho los jugos verdes y hay un tema que tú tocaste muy interesante y es que ayuda mucho la retención de líquido. La gente está muy divorciada de eso. O sea, tú puedes retener atención, dama, porque en el caso de los hombres, obviamente, sí. Espérate, bro, pero hay mujeres que dicen, no, estoy gorda. Espérate, porque déjame hacerlo con habilidad para no pasar vergüenza también. Ya, ahí está. Hay mujeres que puedes retener hasta 10 libras en líquido solamente. O sea, que tal vez ella es llena de eso que yo estoy. Es llena, claro, por supuesto. O sea, hay mujeres que dicen, no, yo estoy gordísima, que esto es grasa. No, eso es retención de líquido. Por ejemplo, la celulitis, eso es retención de líquido. Eso se va, todo eso se va con los jugos verdes. Y lo que a mí más me gusta, que fue lo que dijiste hace rato, que es, tienen efectos depurativos. O sea, que tú te lo bebes y de una vez, eso es automático, te manda al baño. Incluso, usted está sufriendo de constipación o extrañimiento, hablando en un español. Sí, que se entienda. El público entiende exactamente. Al ser rico en fibra, porque tú mencionabas que mucha gente lo complementa con fruta. Por ejemplo, sé de gente que lo mezcla mucho con piña. Ajá, con piña. Como tiene un nivel diurético. Exacto, es un diurético. Y también tiene mucha fibra, gente que le pone chía también. Y eso puede ayudar. Menta también. Y menta. También, todo eso. Todo lo que sea verde. Mencionaste de que lo podíamos hacer todos los días o lo podíamos hacer tres veces a la semana. ¿Hay que hacerlo durante un tiempo y pararlo? ¿O esto lo podemos hacer sin problema alguno y hacer, por ejemplo, utilizar jugo verde toda mi vida? O sea, que sea mi dieta eterna. Para tú mantenerte, sí, lo puedes hacer, pero no diariamente. Tú lo puedes hacer. Por ejemplo, en mi caso yo lo hago dos o tres veces a la semana porque yo no tengo sobrepeso. Entonces, es para mantenerlo. Pero las mujeres que quieren bajar de peso lo deberían hacer diariamente. Y ojo, no es un sustituto del desayuno. O sea, es un complemento de la dieta. Muchas personas dicen, no, voy a desayunar un jugo verde. No, porque el cuerpo necesita carbohidratos, el cuerpo necesita la grasa saludable, el cuerpo necesita el carbohidrato, la proteína. Entonces, no puedes sustituir el jugo verde, el desayuno, por un jugo verde. Eso es importante también porque mucha gente opta, bueno, por el desayuno, por ser la primera comida del día. Tú entiendes que eso te va a ayudar mucho más en el tema de poder digerir, que lo puede hacer. Pero eso no te va a sustituir un buen desayuno que tenga proteínas y demás. Nunca. O sea, tienes que comerte tu desayuno ahí acompañado con el jugo verde. Y o sea, ¿cuáles son los alimentos para nutrir al televidente, no? Que producen más grasa en el cuerpo, para que la gente sepa. Los alimentos, la comida chatarra son los alimentos, sí, por supuesto, que tienen más grasa, más grasas saturadas. O sea, es recomendable comer grasa, pero grasas saludables. Por ejemplo, en el aceite de oliva es una grasa saludable. Correcto. El aguacate es una grasa saludable. Ese tipo de grasas son las que benefician al cuerpo. No la grasa de la fritura, no la grasa de las cosas más deliciosas. Comer bofe no cuenta como grasas saludables. Pero los mundón bofe ni tripita. La tripita no tiene grasa. La única grasa que trae, la única grasa que trae la tripita son el aceite que se le agrega, no? Ay, no, que mira. A la frita, mi amor. Sí, no, andemos en la tripita por ahí, pasa otra cosa. No, y cuando te bajas la grasa por acá. Ay, qué bonito. Qué belleza. Y tú le quieres quitar esa fritura al televidente que tanto le gusta. No, es que lo pueden hacer, pero no lo coman diario, porque entonces eso le afecta, le tapa las arterias, le causa muchos males al cuerpo. Entonces, la idea es comer sano. Si tú comes bien, te vas a ver bien. ¿A qué se debe, Dios? ¿Qué es lo que comes? Dios, ¿a qué se debe que la grasa se acumula más en esta parte del cuerpo, en el abdomen? Porque no comen como debe ser, o sea, tú tienes que comer proteína, tú tienes que comer carbohidratos, tienes que comer grasa. Hay personas que solamente comen grasa, comidas con grasa, no comen la suficiente cantidad de proteínas que el cuerpo necesita. Y hermana, ¿cuánto cuesta rebajar esa grasa? Es cuando esa grasa dice, yo voy pese a abdomen. Cardio. Primero, tú tardas mucho en rebajarla. Segundo, di un frito, vuelve de nuevo para atrás. Porque esa es una grasa que siempre ha estado ahí. Dios. Siempre, y tú la aumentas. Entonces, para tú eliminarla, primero una buena dieta. Segundo, mucho ejercicio, descanso y muchísima agua. Eso es esencial para bajar de peso. La enfermedad que produce la grasa es el colesterol, ¿qué le llaman? Bueno, tiene colesterol buen y colesterol malo, realmente. Depende cuál, lo recomendable es que todo esté a nivel, tanto el colesterol bueno como el colesterol malo. El bueno, obviamente, que se va por las grasas saludables que decía Dios, y el malo por toda la chatarra que nosotros comemos. Y todos los carbohidratos que posteriormente también se convierten en grasa. Así es. O sea, que con eso hay que tener... Aquí también hay una doctora, mira. Habla conmigo. Yo estoy preparada. Y con el tema del agua, que la gente también tiene que tener cuidado con esto. Sí, porque la gente entiende, regularmente dos o tres litros de agua es suficiente, pero yo quiero rebajar de peso y voy a beberme cinco. No, tampoco. Mi hermano, usted va a retener diez libras, o hermana, diez libras en agua. El agua en exceso también hace daño. Exactamente. O sea, que todo tiene que ser un equilibrio. Por favor, no beba tanta agua. ¿Cuánta agua tú bebes? Mira, no, tú tienes que empezar desde mañana a tomarte tu jugo verde, mamola. Verde, jamás. Eso llega a la piel. No, no, déjame mi piel así. Esa piel bonita, te la ponen muy bonita. Comiendo aguacate. No, mira, como energizante para todas las cosas que tú necesitas energía. Tú te ves un juguito verde y ya. Exacto, para que tú tengas que beber la pela, mamola. No, no, espérate, esa pela hay que... No, mamola, mamola. Bueno, llegan los años. Eso tiene que ser lo primero en tu lista para 2020. No voy a tomar pela. Yo puedo hacerlo. Habla con él. Yo puedo hacerlo. Tú le tienes nombre. Yo puedo hacerlo sin pela, pero no doy pela como la quiero dar. Ay, tú no bebo. Los correazos, en términos figurados, ¿no? Los correazos sin la pela, no se dan bien. Mi amor, si tú haces tu juguito verde, bebes tus dos litros y medio de agua, y eso tú tienes ejercicio, te van a llamar el monstruo de la pasión. El monstruo. Para que tú sepas. Este es el truco para tú rejuvenes. Crean ese mito de Popeye, que ustedes creen que Popeye, sigan ahí cayendo a la trapa Popeye. Digo, con espinaca, que explica que estoy fuerte. Esa es buena. Es buenísima para la salud. Eso es bueno. Y si eso no te funciona, tú cogele ahora. Por ejemplo, la lechuga. La lechuga se parece a la espinaca y yo me harto de lechuga. ¿Qué da eso? Tú te quedé igual con la misma. Tú te comas un quintal de lechuga y te quedé igualito. No solamente comer la lechuga, tener que comerte la proteína, tener que comerte el pollo, tener que comerte la carne, el pescado. Equilibra, mi amor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y obviamente, en medio de la dieta, tú incluyes tu jugo verde ahí a través de la semana tranquilito. Dios, de la ensalada verde, ¿cuáles son los más nutritivos? Por ejemplo, ¿qué se puede estar? A mí me gusta la hervida, la que tiene brócoli, zanahoria, vainita, ese es mi favorito. Ay, coliflor, muy rico. Mira, tú le ponías eso, un queso red pepper jack, que es uno de mis favoritos. Óyeme, que pico un poquito y lo gratinas bien, y eso sabe a cielo. E incluso, lo que es el coliflor y el brócoli, tienen mucha más proteína que cualquier pedazo de carne magra que te estés comiendo. O sea, que beneficia mucho más a tu salud. Come más brócoli y menos carne, punto. Y tienes que doblete vegetariano. ¿Quién fue el que inventó que el hongo, que se come el hongo? Una vaina tan fea como esa. Yo no lo he probado, tú lo has probado. Claro, el hongo. No, el hongo. A mí me encanta. Hasta en pizza te lo comes. No, a mí me encanta el hongo. A mí me gusta muchísimo el hongo. Sí, en pizza, tú no te has dado. Pero no, a mí me gusta la pizza cuando como, que es muy pocas veces que rompo la dieta con pizza, porque en realidad me gusta, y de vez en cuando hay que darse unos gusticos, la pido de queso, tocineta y salchichón. Mira, aquí están... Señora, esta gente de YouTube no son fáciles. ¿Qué dicen? Aquí están diciendo, bregar sin pela, atento a jugo verde. ¿Y es fácil? Está jodona la cosa. Ellos saben, ellos saben. Eso lo dice Guerra Civil RD. No, 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 no. Bueno, no, no. Guerra Civil RD dice, bueno, después de Ingrid. Bueno, mi amor, tranquilo. Tú sabes que no. Tú sabes que no. Que ella también está aquí, aunque no sea presencial, pero que todo sigue bien. Dice Day War Music, bregar sin pela, atento a jugo verde. Está jodona la cosa. No, mi amor, eso no es así. Sí, claro. Además, él se le ve que es un hombre joven. Tú tienes que creer en ti. Exacto. Tú tienes que creer en ti. Ustedes como mujeres... Tienes que comer mejor. Déjame decirte, Ariela. Es saludable, mi amor. Exacto, todo imposible en la niña del señor. Es muy fácil. La diosa viene y se sienta ahí. Ariela se sienta ahí en ese micrófono. Si no, mamola. Ustedes los hombres, usted no necesita muchas cosas. Claro, porque ellas son receptivas. Ellas son receptivas. Ellas se ponen ahí. Ven, aquí estoy yo. No, no, no. Claro que no. No, no, no. Ya el sexo evolucionó. Y la mujer se está volviendo más partícipe. Pero la mujer incluso te dice a ti, quédate ahí que yo hago todo. Así me gusta. Ariela, tú sabes. Ariela, tú sabes bien, Ariela, que para hacer el amor, para hacer el amor, ustedes como mujeres no necesitan de muchas cosas, de muchas ayudas. ¿Cómo que no? ¿Qué necesitan ustedes? Motivación, mi amor. Mira, la mujer científicamente hablante necesita 27 minutos de estimulación. De estimulación para llegar a un orgasmo pleno. Pero eso no es artificial. No, artificial no. Al hombre se le hace más fácil llegar al orgasmo. A la mujer nos cuesta mucho más. Tenemos que tener mucha, mucha, mucha motivación. Claro. Eso es profundidad en lo erótico, ¿no? Y está rato ahí, porque imagínate. Oye. Eso no es así de que ahí. Eso es como el que anda buscando. Oye, el orgasmo es como el que anda buscando en una mina diamante, que hay que carabarlo bien hondo para allá abajo. Pero que tiene que ser así. Pues es así. Porque el problema de ustedes es que ustedes son más mentales en el sexo. Nosotras no tanto. Exactamente. Nosotras somos más de sentir, de que tú toques, de ver la receptividad, que los gemidos, que el asunto. Dónde me agarró, donde me besó. Sí. Es más, tenemos que tener una cosa de sexo aquí, también. No, porque la diosa es experta en eso también. Claro. Ella es maestra, ella hizo una maestría en sexo también. En sexología. No así, Dios. Una práctica mejor, ¿no? Una maestría, una práctica. Tú quieres ver, tú quieres ver que ella sabe de eso. Antes sé que ella me responda a eso. Ella no te va a responder a eso. No, no, pero vamos a hacer un calentamiento. Un calentamiento. Por ejemplo, Diosa, dímela a los televidentes que hay muchos hombres viendo ahora mismo el Radio Show Internacional, algunos tips que hay que darle, por ejemplo, que el hombre tiene que tener a la mano así como un plano planificado para poder envolver a la pareja. Por ejemplo, llámese la mujer. Que la mujer se va, que hay que prepararla a la hora de hacer el amor. ¿Cuáles son los tips, la parte más importante, los puntos importantes que el hombre tiene que hacer? ¿Por dónde hay que comenzar? Primero, bañese. Ya, por ahí. Yo me arrancamos de una vez. ¿Qué tiene que bañarse, mi amor? No, y se lo lógico. Piense los dientes, mi amor, porque si usted va a hablarle y usted tiene un aliento a bañar. ¿Eso se cae de la mata? No, 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 no. ¿Qué hace un hombre? Lo primero que un hombre hace cuando va a la cabaña es quitarse la ropa y meterse al baño. No, 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 tú sabes que no todos. ¿A ti te han tocado obras así? No, a mí no. Algunos que llegan ya y creen que están bañados. A mí no, porque yo estoy casi nueva y de poco uso. Entonces ya estoy casada y obviamente mi marido tiene higiene. ¿Tú estás en el plástico todavía? Pero mírame. Si usted nota. Le déme los labios. De verdad, sí. Entonces, mi marido ya, bueno, ya estoy consagrada obviamente a mi esposo, pero no todos los caballeros tienen esa higiene, solamente quieren a carita bonita o a que yo me inyecto esteroide, tengo el cuerpazo y listo. Y así no es. Hay un tema con eso, porque mientras más fuerte y mientras más mejor se ve, menos hacen. Sí, así es. Menos bien huelen. Menos se esfuerzan. Usted tiene primero que estar agradable. Sí. Físicamente ayuda. Es el punto número uno. Pero mi amor, en olor, usted tiene que oler rico. Como a ustedes les gusta que las mujeres huelen rico. Así mismo. Nosotros, nosotros inmediatamente estamos con un hombre que huele bien. Óyeme, eso le gusta a uno. Y un hombre que no escatime esfuerzo a la hora de tocarte. Toquen todo. Toquen todo. Exploren. Y tómese su tiempo para hacerlo. Ariela, gringo, tú te enamorado de mí, la buena que yo veo. Es importante que Jumeche no se mueva cuando yo esté dando esas explicaciones, porque se ve raro. Ariela, hablaste del verbo tocar. Claro. Espérate, espérate. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hay que tocar a la mujer? La parte esencial. A mí me gusta que empiecen por el cuello. Muy bien por el cuello. A mí, por ejemplo, me gusta la cintura. Ah. ¿Te gusta que te den cintura a ti? Eso depende también de la mujer. Ah, que te toquen la cintura. Bueno, segundo también, pero que me toquen la cintura. ¿A ti te gusta que te entren por la cintura? Mi amor, ¿y qué imagínate que un hombre te abrace, empiece a besarte, o te agarre el cuello, o te toca la cintura y te agarra fuerte? ¿Qué te gusta? A ti te entran por la cintura. Diosa, ¿por dónde hay que entrar? Por el oído, por el cuello. Por su baco, por el oído. Claro, mi amor. Oye, Diosa, se limpia el oído. Una vaina que... Tú no vengo, tú no vengo, tú no vengo, tú no vengo, tú no vengo tercera, tú no vengo tercera, tú no vengo tercera, tú no vengo tercera, no vengo tercera oído de diosa. Diosa, tú me jura a mí que el oído tuyo no es amargo. No, no, no. Para eso existe los hisopos, mi vida. Sí, oye, por mucho más reno que tú tengas con hisopos, ahí te va a quedar la retama, la baila. No, mi amor. ¿Qué es la retama? La retama, la retama, la retama, como lo que queda. A Dios la sabe la que ya tiene ahí en el oído. No, mi vida, para nada. Diosa, no me vengan a mí a llantar, con la estética que tú tienes el oído, saludable. Todo oído, por mucho que tú lo laves, siempre sabe amargo. Pero tú tratas de limpiarlo lo más que puedas. Ah, lo más que puedas, pero el amargo queda. Pues tendría que preguntarle a mi esposa, entonces, a ver. Sí, es igual que una mujer, por mucho que se hace, por mucho que se lave, que se estruje, siempre le queda el pecadito siempre. No, no, eso es mentira. Eso pasa varias horas después. Exacto. Y a menos que sea una rastrera. No le queda el pecado. Además, el olor, el olor de esa parte sensible de la mujer es un olor rico. Arida, ¿tú crees que...? Si tiene un olor a pescado es porque tiene alguna infección. No, no, no. Porque eso no es normal. La mujer trae... Mira a Jumella y leale los labios. No, no. Y mira si no es rico. Y mira al pajón también que se rió. Oye, la mujer... Andrés está trayéndose la risa en el piso, por eso no lo puedo ver. La mujer por naturaleza, según los fluidos, porque son los fluidos que producen eso, los fluidos que tiene la mujer, por ejemplo, lo que llama el... ¿Cómo se llama esto? La lubricación. La lubricación vaginal. Eso no tiene ningún olor. No tiene olor. Por ejemplo, eso no tiene ningún olor. La mujer se lava por la parte frontal, ¿no? Y la parte... No, 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 mi amor. Y lo de adentro también. Y por muy adentro que te la ve, no te va a penetrar. Tú no te vas a meter la solta, ¿ya? Mi amor, el tema es que si hay algún tipo de mal olor es porque tienes algún tipo de infección. Si tú estás... Sí, sí. Si tú estás totalmente sana, tú vas a tener un olor agradable, el olor respectivo de esa zona, que no es un olor ni a pescado. Eso no huele a pescado. Yo no sé quién fue quien le dijo que eso le iba a calar. Debes ser con las que tú vas a calar, que te tienen alguna infección. Exactamente. Si le huele a calar, una carpita chiquita, una carpita chiquita que hay así, que huelen. Ya tú sabes. Ay, no se me huele. Hay unas que tienen un bacalao grande, sí, que son unos pencos de bacalao de talargo, sí. Bueno, debe ser con la clase de mujer que tú te lo dices. Yo no entiendo. Es que con burra, es que no tuyo, con burra se nota que con burra. Ahí porque siempre sale a fluir, siempre es dolorcito que hay. Que cuando a ti te gusta alguien, tú lo primero que haces ir a bañarte bien para ser rica esa persona. Diosa, déjame decirle a ustedes, que en el trajín, usted puede estar lo mejor bañada que sea, ¿no? Lo mejor potable, bien higienizada. Pero en el trajín del ejercicio, de lo que se llama la caricia, ¿no? Cuando usted se va acariciando, ya está haciendo un ejercicio. Eso me entiendo. Las hormonas que le salen del cuerpo. Bueno, debe tener un pH muy alto entonces, no sé. Exacto. A menos que esa mujer esté consumiendo testosterona a millón. Ajá. De la única forma que la mujer puede tener un olor desagradable es si consume testosterona a millón. Nosotros que somos hormonas puras y lo ejercemos porque las mujeres exactamente somos locas todas y lo ejercemos. Y estamos limpias, sin infecciones. Exacto, porque tenemos muchas hormonas. Es un olor agradable. Sí. Es un olor rico. Además, si tú eres higiénica y realmente lo eres y te bañas en la mañana, hay muchos desodorantes que pueden cuidar el pH de la mujer que dejan también un perfume agradable. Si tú eres higiénica, tú puedes durar cuatro horas, cinco horas y tú no tienes ningún mal olor ahí. En tu zona íntima. Por ejemplo, tú sabes lo que pasa, que hay momentos en accidente que le puede suceder a una mujer. Por ejemplo, la mujer se cuida mucho. Oye, lo que está pasando. Atención, mujeres. Hay mujeres que se lavan bien, se bañan. ¿Cómo usamos el verbo? No, no, no. Lavar. Lavar, bañar. Lavar. Se lavan bien su parte íntima, lo que se llama la vulva, ¿no? La vagina. La vagina. Y creen, dicen, ay, yo estoy potable. Mi pareja ya estoy bañadita, bien, bien. Y se juntan un poquito de colonia, ¿no? Exacto. Y de polvo. Cremita. Y cremita que todas. Que huele a mí, ya no se ponga polvo, que no se ponga ahí. ¿Qué pasa? Que como el hombre le da uso al bigote, cuando el hombre le da uso al bigote, que ya usted sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el chiquito y se mete por el medio. El chiquito. Entonces, el chiquito viene y el hombre es así, mirando para arriba y dice, ay, me está llegando algo. Me está llegando algo de atrás. Me está llegando algo de atrás. El chiquito funcionando. Hay mujeres que se le cuidan del chiquito. Entonces, ahí está la vaina. Mira, yo no sé con qué clase de mujeres mamonas se casan. Dios, no, con qué clase de mujeres tú has estado. Por favor, deja de estar adicto a la carne de grillo, que eso se daña. Vamos pausa. Vamos pausa. ¡Lo bruto! Esto es un chiquito internacional. Sí, hombre. Dios, gracias por acompañarnos. Vamos a ver. Para mí, mi amor. Se fue. Esa huele bien, la diosa. No, no, no. Ahora, hasta aquí. Y yo también. Y yo también. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!